En un paisaje desolador, envuelto en una atmósfera gris, una multitud de hombres y animales, presas del pánico, huyen despavoridos de un gigante con los puños cerrados que se aleja sobre los montes envueltos en nubes. Todos menos un asno inmóvil, quizás símbolo de la ignorancia del terror. Se ha querido ver en este cuadro, curioso y enigmático, una premonición de la guerra, de grandes desastres o espantosas catástrofes, así como una alusión específica a la guerra de la independencia española contra los franceses. Esta teoría se basa en una serie de poemas publicados en 1808 con el título La profecía de los Pirineos. De hecho, estos poemas, de carácter patriótico, tienen algunas coincidencias curiosas con este cuadro. Tradicionalmente se ha atribuido a Goya, considerándolo como magnífico ejemplo de su personal universo, especialmente de su última etapa, en la que aparecen muchos temas sombríos y estremecedores, probablemente relacionados con su sordera y una visión pesimista del mundo que le rodeaba. Sin embargo, desde 2008, se considera que podría ser obra de un seguidor del pintor aragonés, quizás su amigo y colaborador Asensio Juliá.